Hola amigos, bienvenidos a un capítulo más de esta Liga Master con la Juventus año 2026, ya segunda rueda de la Liga de la Serie A. Se nos viene un partido con el Eusberge de la segunda división alemana que está por vicisitudes de la Liga en esta Liga Master. Con una semana bastante larga de entrenamiento de técnica, amigos. Le vamos a dar técnica a los muchachos para que vayan subiendo los que no tienen mucho entrenamiento de los nuevos, más que nada. Hay que aprovechar estas semanas, que no tenemos partidos a mitad de semana, para darle entrenamiento a los muchachos. Nos toca de visita, partido 28. Hasta ahora estamos súper bien, vamos primeros, vamos 10 puntos arriba del Inter. Y vemos que nos ofrecen un 4-2-2-2 y defensa total. Les cuesta jugar a la defensiva y etcétera, etcétera. Entonces vamos a tener que atacar nada más. Y si logramos los 3 puntos, nos aseguramos una plaza para la UEFA siguiente. O sea, este partido va a estar complicado, amigos. Ya que generalmente suele suceder que en estos momentos cruciales donde no jugamos algo. Se ponen complicados estos equipos. Bueno, nos vamos entonces con la formación. La formación de nosotros siempre ha sido con una táctica de galones largos a la contra. Que no cambiamos generalmente, a menos que el partido lo necesite. Pero siempre partimos con eso. Y como siempre también, vamos a formar el equipo que va a salir a la cancha con los mejores que estén. Con los que tengan más ganas de jugar. Y hasta ahora, Arónica, Navarro, Maxwell Bloom y Marco Rossi no tienen muchas ganas de jugar. Así que, vamos a hacer una mixtura más que nada. Bueno, como siempre les comento también, la mayoría de mis jugadores, por no decir todos, tienen la capacidad de jugar en cualquier parte. Son todos, tienen más de unas 2, 3 posiciones. Es por eso que Marco Rossi puede jugar de defensa central, lateral, mediocampista defensivo. O por los extremos, incluso. Por eso vamos a poner a Rossi de central, haciendo dupla con Yogo. Creo que nunca hemos ocupado esta dupla de centrales en esta liga. Vamos a hacer la de debutar, Marco Rossi con Yogo. Y si es que la ocupamos, han sido máximo una o dos veces. Ya en realidad no me acuerdo de tantos partidos que hemos ya jugado. Y vamos a partir con esto, ya que Holtz no anda muy bien, Arónica tampoco anda muy bien. Y prefiero guardármelos para el partido que viene con el Schalke. Que es el partido por la UEFA Champions League. De vuelta, de los octavos finales. Bueno, este es un partido de liga muchachos. Este es un partido más o menos tramitoso. Hay que sortear estas vallas y esperar que se dé una goleada y que lo pasemos rapidito. Porque la verdad, la verdad, si no lo simulé este partido es por honor a ustedes. Para que jugáramos la temporada completa. Porque la verdad nos entusiasma mucho jugar con este equipo. Porque no ofrece mucho. Defensa total. Y eso. Bueno. Nos vamos con el partido mejor. Y veamos cuántos goles le podemos hacer al Eusel Birgge. De la segunda edición alemana ascendido a la primera edición italiana. Por una cuestión de PSD, nada más. Bueno, muchachos. Marco Rossi. Recordemos, Marco Rossi con Yoko tenemos de centrales. Y a Shakhten. Creo que lo tenemos de mediocampista defensivo. A un lado tenemos a... Duff. Bueno, posición de adelanto estaba. Siempre hay que salir allá. Hay que tratar de salir, 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 salir. No sé si les comentaba en un partido anterior. Cuando jugaba online me molestaba mucho. Que mis compañeros, cuando jugamos 2 versus 2. Que mi compañero de equipo no saliera a darle a la líder offside. Que se quedara ahí habilitando a todos. Por lo menos, es mi política. Excelente Maxwell. Y casi, casi, casi Ronaldo que se mete ahí. En el partido pasado se me olvidó mandar saludos, parece. A los que me piden que les mande saludos, les voy a mandar saludos al final de este video. Cada vez son más. Empezamos con 3. Ahora son 6, 9, 12. Creo que 12 amigos que nos siguen. Y muy agradecidos. Estamos de más. De que nos sigan. De que vean los partiditos. Si me quieren pedir saluditos, también, obviamente. Que me escriban. Ningún problema. Y bueno, más que nada me voy a dedicar a conversar aquí. Porque este partido no... Para mí es un trámite. Tenemos que hacerlo un trámite. Aunque nos vayan a hacer el primero. Aquí, uy, bien yo ahí en la marca. Creo que lo molestó yo. Vamos muchachos. No sé, les puedo comentar que... Estoy solo en espera, muchachos, del PES 2013. Estos tipos de Konami han sido súper, súper mala onda. Con los usuarios de PC. Que avisaron un demo. Una segunda entrega de un demo. Para hace dos semanas ya. O fue la semana pasada. O sea, hace muchos días que ya apareció la segunda demo para Xbox y para PlayStation 3. Y han sido unos HDPs con los usuarios de PC. Ya que no... Ni siquiera han dado ningún aviso acerca de la segunda demo. Y eso que estamos a como una... Unas dos semanas. Una semana ya del... Sí, estamos ya nueve días. Diez días, nueve días días del lanzamiento del producto oficial de Konami. Recordemos también que este miércoles creo que sale... Hoy día estamos a lunes. Este miércoles tenemos en el... En el ciberespacio para descargar. Tengo entendido que la demo de FIFA 13. Y yo creo que vamos a tener que esperar como hasta el martes miércoles también para tener la segunda entrega del demo de PES 2012. O sea, a PES 2013. Y bueno, estamos en espera obviamente de ese juego. Porque ya hace rato que no jugamos a PES 2012. Estos partidos están grabados de hace como un mes. Y yo se los comento porque prefiero subir los comentados ya y que no... Obviamente es mucho mejor comentado que sin comentar. Pero este partido en particular... Es un trámite, un trámite. La cuestión es que... Estoy solo esperando los partidos de UEFA Champions League acá. Los partidos de Team Cup también que son definitorios. Vamos en ese... En ese vamos en los cuartos de final. Y en la Champions League vamos pasando a cuartos de final. Tuvimos un primer partido con el Chalke 04. Con un 2 a 1 a favor de visita. Y solo en espera de la vuelta. Que creo que se viene esta semana después de este partido. Vamos a ver que nos ofrece... El... Ousbirge. Porque hasta el momento... Ha sido una pelea... Para ahí y para acá bastante foe el partido. Bien, bien. Seguimos entonces. 36 minutos. 0 a 0. Kasper ahí que gala. Alcanzamos a pincharla con Aymar. Bien, Roen. La jugada de Roen. Vamos, Bloom. Mataste, mataste, mataste. Excelente. Mató Bloom. El turco Bloom. El eterno. Muy bien, Bloom. Nos abrió el partido. Bueno, estos son... Entre comillas los partidos foe. Los partidos trámite. Los partidos complicados. El partido en el cual... Si lo ganamos. Tenemos una plaza asegurada para la UEFA Champions League del próximo año. Y que por ende... Ganarlos... Son complicados. Así que ir ganándolos con un gol de Bloom al minuto 40 ya casi. Creo, ¿no? Claro. Casi al minuto 40 del primer tiempo. Está muy, muy bien. Porque esto va a hacer que... Se nos abran un poquito las filas del Eusbirge. Y podamos encajarle más goles. Abre la ola. Excelente. Vamos a Ronaldo. Uy. Bueno, como yo les contaba, estoy solamente en espera del segundo... Por lo menos el segundo demo de la PES 2013. Y he caído en la tentación hasta de jugar FIFA, muchachos. Me he puesto a jugar FIFA con el equipo fetiche que tengo, que es el Leeds. Y bastante mal nos ha ido con el Leeds. Eso de jugar... Eso de no jugar nunca FIFA. Y empezar a jugar en el nivel más complicado. No, es jodido, jodido. Pero bien, hay que acostumbrarse. No hay que quejarse nunca del juego. Los juegos son para disfrutarlos, amigos. A veces veo esos videos cuando... Algún nerd al frente del computador está peleando con su teclado, golpeando el monitor. Y esas cosas. Terminó el primer tiempo, muchachos. 1-0. Bastante, bastante. Fomeche. Y en espera de que salgan un gol más o un par de goles más. Y que termina rápido este partido, por favor. Que creo que se nos viene un partido por la Champions o con la Roma, parece. Por la Liga. O por... No, no, se nos viene un partido por la Team Cup, parece. Con la Roma. Así que ese partido va a estar entretenido. Tiene buenos jugadores la Roma. Como siempre también lo comento, esta liga ha sido de los que están siempre, nada más. Que son la Juve, el Inter, el Milan, la Roma. Y ahí paramos de contar. 4 o 5 equipos que están en la pelea siempre. Y los demás están ahí, entre comillas, marcando el paso. Tratando de no descender. Como nosotros con el Leeds en el FIFA. Bueno, Whiteland. Vean ahí Whiteland seguro. No le habían llegado. Primera vez que le llegan. 53 minutos del segundo tiempo. Vamos, Daf. Bien, el primer toque a Bloom. Veamos que hace Bloom. Bloom para Aymar. Que no puede recepcionar Aymar ahí, tranquilo. Muy bien, yo. Tranquilo, yo. Mal en la entrega, yo. Voy ahí. Miller. Estuvo inteligente. En salir del offside y recibir. Excelente, Daf en el Driggling ahí. Muy bien. Bueno, vamos a hacer un cambio aquí. Canute. Por. Bloom. Y Hesky por Robben. Puede ser. Puede ser o no. Vamos a dejar dentro a Robben y vamos a sacar a Pablito mejor. ¿Y quién no ha jugado? Shakhten por Gerard. Y a Gerard lo vamos a dejar un poquito más libre para que Suba vaya a rematar. Porque estamos llegando muy poco. Necesitamos un gol más. Con un gol más no estaría nada de mal. No estamos acostumbrados a ganar a ganar por la mínima en esta liga. Recuerdo, sí, cuando empecé a jugar este juego. Por allá, por septiembre del año pasado, del 2012. O sea, del 2011. Uf, que me costaba. Me costaba una enormidad marcar. Pero es cuestión de costumbre. Es cuestión de práctica. Es cuestión de habituarse un poquito a los jugadores. Quizás las horas de vuelo hacen. Las horas de juego. Hacen eso. Uy, se le pasó al arquero. Excelente, Yoba. Ay, muchachos. Excelente. Era la llegada de Yoba ahí. Bueno, para las que no saben. Eso hay que configurarlo, amigos. En pelotas paradas. Uno tiene que configurar. A las defensas que uno puede elegir. Para marcar. A los jugadores. O sea, para que vayan a marcar. Al arco contrario. Teníamos un pequeño. O no un pequeño. Un lagazo. Más o menos. En la que se nos ha quedado un poquito pegada la pantalla. El corner que se nos viene aquí. ¡Duff! ¡Que anoté! ¡Excelente, que anoté! Uy, muchachos. Ahí estuvo el segundo. Ya hemos tenido dos. Hemos tenido dos claritas. Claritas. Para que se nos venga el segundo. Uno cero más quino. Uno cero más quino. Con el Ausberg de visita, muchachos. Ya deberíamos estar ganando dos a tres. Cero. Dos o tres a cero. Vamos, Duff. Pasaste. Tratamos de buscar el interior mejor con Duff. Vamos, vamos. Ahora sí que pasamos con Duff. Vamos, vamos. Cuidando el balón. Vamos, Ronaldo a dar de vuelta. Uy, Casper. Casper, Casper. Pegado al pecho con la espalda de Ronaldo, ¿eh? No lo dejó darse vuelta. De hecho, lo empujó. Dace loco un tío a Ronaldo. Yobo. Que se pasa. Y que no te... Que trata de marcar. Bueno, vamos, vamos. Que esto no termina todavía, ¿eh? Quedan 20 minutos. 19 minutos. Muy bien, Duff. Muy bien, Duff. Bien. Súper bien, Duff. Mejor aún, Duff, ¿eh? Vamos, vamos. Que no te molesta. Presiona, presiona, Duff. Uy. Vamos, vamos, vamos. Ronaldo. Con falta. Le volvió la falta al defensa. Ahí se... Anduvo picando un poco Ronaldo. Por esa que le sacaron del área ahí. Justo en el punto penal. Bueno, muchachos. Ha sido de mezquino, ¿eh? Este partido ha sido apretado, mezquino. Como les comenté y les dije al principio, estos partidos... Cuando se define algo, o que el equipo es muy, muy malo, y que se defiende, son los partidos más complicados. Vamos, te metiste Ronaldo. Ganamos, ganamos con Ronaldo. Uy, casi, casi. Nos pasamos con Canuté. Y excelente, Gerard, ¿eh? Ahí hay que pararlo, ahí. No fue amarilla. Afortunadamente no fue amarilla. Vamos, que queda poco, ¿eh? Quedan 10 minutitos. Del segundo tiempo. Ojalá que nos salga el segundo gol, muchachos, porque ya este sería... Si terminamos 1-0, sería el segundo partido que ganamos por la mínima dentro de todo el campeonato. Y eso no está bien. Uy, se lo metió en Sanowi. El Anzanowi. Y muy buen Waitland, ¿eh? Muy buena tajada de Waitland. Vamos, Canuté. Mal pase de Canuté para Daf. Apretado también en el pressing de Eusvirgue. Bien, Cuaresma. Cuaresma no tiene muy buen control de primera, ¿eh? Pero sí la sabe manejar cuando ya la tiene. Bien, bien. Este es excelente. Este era, muchachos. Muy bien, Ronaldo, el cabezazo, ¿eh? La apuramos. Con Cuaresma. Y esa... Y el sacar el centro de primera fue lo que nos produjo el gol, ¿eh? El apurarla. Esa. ¡Tac! O si no llegaba el defensa y nos marcaba Ronaldo y ahí nomás quedábamos con el 1-0. Afortunadamente, muchachos, ¿eh? Salió el segundo. Si no me hubiera puesto muy, muy triste. No, no muy triste. Si no que me hubiera dado un poquito de lata que yo estuviera terminado solamente 1-0. Fome los partidos 1-0 igual. Mientras mejor es mejor. Muy bien, Joe y Hesky. En la anticipación, Hesky. Hesky que le mete para Ronaldo. Y Ronaldo que está dormido, ¿eh? No ha podido marcar la diferencia Ronaldo a no ser por ese gol. Y Müller. ¿Lo pescamos con Maxwell? Uy, se equivoca Müller. Nos encontraron, ¿eh? El punto de Ailey. Con Gerard. Que estaba muy arriba. Queda un minuto, muchachos. Esto se va a terminar de inmediato. Y nosotros vamos a celebrar porque nos aseguramos una plaza. Para la UEFA Champions League. Eso quiere decir que... Puedes perder todos los partidos de ahora en adelante y vamos a poder jugar la Champions League de igual forma. Cosa que no vamos a hacer, ¿eh? Eso de perder todos los partidos de ahora en adelante. Bueno, quedan tres minutos. Tres minuticos, chico. Para que este bodeo se termine. Vamos, vamos, no lo dejes darte vuelta. Bueno, Daffy. Hay que cortar la jugada, muchachos. No hay que dejar jugar. Erzkebirge versus Juventus. Ganamos 2 a 0, muchachos. Celebramos. Siete tiros, seis al arco. Seis tiros, dos al arco. Los del Erzkebirge. Y terminó nada más. Vámonos a ver las mejores jugadas. Bueno, el Turco Lund que siempre, siempre es la llave para abrir los partidos. Ahí la tuvimos con Yogo, ¿eh? Podrían haber salido más goles. Podrían haber salido un par de goles más. Bueno, esos dos, ese de Yogo y ese remate de Canuté, estuvieron, ¿no? Muy buenos remates. El de Yogo sí estuvo a punto, punto. En un momento hubo un lagazo, más o menos. Estaba, creo que, funcionando, rendereando una cuestión atrás. Y se me quedó pegado el disco duro externo. Por eso pasó eso. Afortunadamente no fue mucho, ¿eh? Y es, ahí casi nos hacen el descuento. Bueno, vámonos entonces al menú principal. Ok. 82 puntos, 72 puntos el que nos sigue. 86 goles a favor, 95. Restamos una. Ahora tenemos nueve nada más. Bueno, un saludo para los que me siguen. Voy a mandar los saluditos a 204, Leo Metix, SoyPro23G, Real Madrid BBVA, Saonda Full, Matías Vásquez, Daniel Geraldo, Andrés Pérez, Lucio de la 25, Aitor, 3623, Leandro Tomás Barone, e Iván Linares. Un saludo para todos ellos. Bueno, nos vemos en el próximo capítulo, amigos. Chau, chau. 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 Gracias.